Hola a todos, bienvenidos a esta serie de creación de personajes en Blender. Mi nombre es John Quazes y por los próximos videos y las próximas semanas vamos a estar creando un personaje. Vamos a ser Akawa de Tan Grande y Jugando y nos vamos a basar en el concept que hizo William Cortés. Lo pueden seguir en Instagram como Wildlander y también pueden seguir a Tan Grande y Jugando en todas sus redes sociales. Ahí les dejo los links en la descripción del video. Antes de empezar con este tutorial les recomiendo vayan y miren mis videos de introducción a Blender 2.8 y la introducción a Esculpir ya que va a ser muy, muy, muy necesario para que puedan trabajar fácilmente en este video. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, primero que nada vamos a borrar todo lo que hay acá. Bueno, yo tengo instalado Blender 3.0, pero cualquier versión de Blender que sea posterior a la Blender 2.8 va a servir para hacer este personaje. Yo aquí tengo unos referentes, unos concept arts de la Nutria. Vamos aquí a dividir esta zona, vamos aquí a decirle Vertical Split y vamos a cambiar esta parte por un Image Editor. Aquí vamos a cargar nuestra Nutria, la imagen, el concept que tenemos de la Nutria. Es este que está acá. Aquí se ve un poco serio, un poco dark o como muy macabro. Vamos a basarnos en este, pero lo vamos a hacer un poco, un poco no. Lo vamos a hacer mucho más amigable porque este se ve muy oscuro. Y vamos aquí a esta parte de acá, vamos a cargar unos Blueprints. Los Blueprints son como si fueran los planos de nuestro personaje. Vamos aquí a decir Shift A para sacar este menú. Y vamos a decirle buscar una referencia. Y desde aquí, yo ya tengo aquí unas referencias. Estas imágenes las voy a dejar también en la descripción del video. Y hay unas imágenes extras que las voy a dejar para las personas que deciden apoyarme en Patreon. Lo van a poder descargar desde mi Patreon. Recuerden, patreon.com.com.com.com Desde ahí me pueden apoyar para recibir materiales inéditos. Bueno, aquí tenemos los nutrientes, dos variaciones. Una con armadura y sin armadura. Vamos a cargar la que es sin armadura. Aquí está. Estos son los Blueprints. Entonces vamos a utilizar estas imágenes como planos para crear más fácilmente a nuestro personaje. Vamos a venir aquí. Estas son las opciones del menú de las imágenes. Y vamos a hacer clic aquí donde dice Opacity para darle un poco de opacidad. Lo voy a mover con G, movemos y con Z, O, X o Y bloqueamos el eje en el que queremos mover esta imagen. Y lo voy a centrar lo mejor posible. Imaginemos que nuestra nutria va a estar acá. Entonces vamos a poner esta imagen aquí atrás. No queremos que se estorbe a nuestra nutria. Pero entonces también tenemos aquí la imagen de frente, trasera, lateral. Vamos a ponerla en todos los lados. Sin embargo, si nos damos cuenta, si yo volteo la imagen, vemos que la imagen no es visible desde ambos lados. Esto lo arreglamos fácilmente. Si aquí donde dice Side, le hacemos clic aquí donde dice Front, entonces fíjense, ya no es visible por el lado trasero. Muy bien, entonces voy a duplicar esta imagen con Shift de la duplico y con la tecla Y la voy a mover en el eje Y. Voy a rotarla con la tecla R, 180 grados. Y oprimos la tecla Z para que esa rotación se bloquee en el eje Z. Y le doy clic en Enter. Para rotar 180 grados, simplemente oprimimos R de Rotar y escribimos 180. Y ya rota esos 180 grados exactos. Aquí voy a oprimir Control 1 para ver cómo se vería la nutria de espaldas. Para que esta imagen de aquí la ubiquemos correctamente en su lugar. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos a coger este de nuevo. La vamos a duplicar. La vamos a rotar en el eje Z, 90 grados. Y aquí vamos a ubicar la nutria. Aquí, que quede más o menos centrado. Se llama cagua la nutria. No le digamos la nutria. Y aquí vamos a duplicar la imagen otra vez. La movemos en el eje X. Pero esta vez le vamos a decir que solo queremos ver la parte trasera. Aquí voy a seleccionar estas imágenes. Y las vamos a pasar a una colección independiente. Con la tecla M oprimimos aquí y le decimos mover a una nueva colección que se llame Blueprints o referentes. O como ustedes quieran ponerle. Blueprints. Y lo bueno de tener esto es que yo puedo activar y desactivar todas las imágenes solo con este clic. Voy a hacer clic aquí en este embudo y voy a hacer clic en esta flecha, en este cursor. ¿Qué hace este cursor? Al estar activado o desactivado, me desactiva o activa el poder seleccionar los objetos. Como está desactivado, yo ya no puedo seleccionar objetos. Entonces vamos a dejarlo así. Si queremos, bueno, si queremos no. Vamos a hacer algo para ser más ordenados. Y es ponerle nombre a estas imágenes. Vamos a ponerle BP. Copiamos esto. BP de Blueprint. Y que sea Front o Frente. Este se va a llamar BP Back de atrásero, Background. Este se va a llamar BP Left. Y este de aquí se va a llamar BP Right. Muy bien. Vamos a guardar nuestro archivo. Vamos a guardarlo aquí. Ya que yo ya tenía varios archivos, vamos a crear una nueva carpeta que se llame NewKawa. Nueva Kawa. Y aquí lo guardamos. Uno se va a llamar Referentes. Perfecto. Ya tenemos aquí nuestra base. Y para empezar a manejar o a crear a esta Nutria, simplemente vamos a ir creando lo que sería una base de nuestro personaje. Y lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a hacerlo a partir de esferas. De esferas o de cilindros o de figuras geométricas que ya Blender nos da de por sí. Vamos a bloquear aquí la capa. O perdón. Bloquear la capa. La capa no la colección. Y yo creo que antes de seguir, vamos a darle un poquito de opacidad a estas imágenes. Parece que si las dejo así en uno, no vamos a poder ver claramente los objetos que estamos esculpiendo encima. Listo. Recuerden que entonces necesitamos estos referentes. Bueno, no siempre es necesario utilizar Blueprints. No siempre es necesario usar Blueprints para crear al personaje. A veces yo creo personajes solo con una imagen así como esta. Solo un concept art. No necesito los Blueprints. Tampoco necesitan hacer este personaje exactamente para hacer este curso. Pueden hacer un personaje que a ustedes les guste, que a ustedes hayan hecho. Un personaje que ya exista. Aquí lo que yo voy a hacer en este curso es darle las bases de cómo hacer el personaje de la manera más profesional. Muy bien. Entonces vamos a venir acá. Vamos a crear un Ubisphere. ¿Cierto? Recuerden que con Shift A hacemos esto. Y voy a crear unas esferitas para que se vea nuestro personaje. Bueno, unas esferas que creen la base del personaje. ¿Sí? Con la tecla S puedo escalar la esfera. Con la tecla G la muevo. Aquí tenemos un botón que es este que está aquí. Que es el botón de rayos X. Yo le di clic derecho y le dije aquí cambiar atajo. Y le puse de atajo la tecla D para poder estar activando y desactivando los rayos X. Y poder ver fácilmente los objetos que están atrás. Muy bien. Voy a duplicar esta esfera. Vamos a duplicarla por acá. Y voy a ir creando de nuevo la base del personaje. Pero creo que antes de duplicarla. Exacto. Vamos a crear aquí también. Fijarnos que de frente también tenga la silueta lo mejor posible. Aquí no importa si quedan estos orificios. Esto se puede arreglar más adelante. Aquí la cabeza. Bueno, vamos a escalar esto así. Le doy la vuelta. Para duplicar estas esferas. Recuerden que es con Shift D. Igual que como duplicamos. Las. Los planos. Al momento de empezar. Aquí vuelvo a duplicar este. Lo voy a escalar. Esto vendría a ser la orejita. Aquí vemos por donde está la oreja. Está mucho más atrás. Perfecto. Lo voy a escalar en el eje Y. Para que se vea un poco mejor. Y vamos a trabajar ahora con un par de cilindros. Aquí estos cilindros. O sea, escalarlo. En el eje Z. Lo voy a rotar. Lo voy a escalar. Recuerden que si ustedes oprimen. Rotar. Perdón. Si ustedes oprimen y escalar. Y oprimen la tecla Z. Se va a escalar únicamente. En el eje Z. Pero si oprimen ese escalar. Y oprimen Z dos veces. Se va a escalar en su eje Z local. Entonces yo puedo aquí alargarlo. Independientemente de que esté rotado o no. Este bracito. Esto iría un poco más atrás. También algo que yo suelo hacer mucho es marcar aquí trabajar en forma local. Aunque esto lo suelo hacer más cuando estoy animando. Pero bueno. Aquí global es que tiene los ejes del mundo. Local es que depende de la rotación del objeto para acomodar sus ejes. Vamos a dejarlo en local. Que es como viene preconfigurado. Dupliquemos esto aquí. Perfecto. Bueno. Vamos a escalarlo en su propio eje Z. Perfecto. Voy a duplicar esta esfera. No, esta no. Esta no porque ya la había escalado. Voy a duplicar esta de acá. Y la voy a poner como un codo. Y aquí vamos a poner esta base. Lo que vendría a ser la palma. De momento creo que no es necesario que hagamos los dedos. Sobre todo porque los dedos son elementos que son muy complicados. Y será mejor simplemente dedicarles un poquito más de tiempo. Y en lugar de estar haciendo uno y luego el otro y luego el otro. Simplemente duplicamos el primero que ya hicimos. Y no hay necesidad de gastar tanto tiempo en esos deditos. Entonces solo voy a hacer la palma. Y aquí voy a duplicar esta otra. Voy a agrandarlo. Pronto aquí en el eje Z. Miradlo de perfil. Así estaría mejor. Perfecto. Y vamos aquí a duplicar este cilindro. Recuerden que si oprimen Alt-R van a limpiar la rotación de los objetos. También con Alt-E se limpiarían la escala. Y con Alt-G limpiarían la posición. Listo. Y aquí vamos a acomodar esto un poquito mejor. Voy a duplicar este. Y que sea como si fuera el talón de nuestra nutria. El talón de cagua. Y para la cola. Aquí Will nos hizo el referente de la cola ya flexionada. Pero a la hora de riguearlo y a la hora de trabajar. Nosotros vamos a... Va a ser más fácil para nosotros si la cola está totalmente estirada. Entonces en lugar de utilizar este... Varios objetos para hacer este cilindro girado. ¿Qué tal más bien si utilizamos aquí un... Puede ser un cilindro otra vez. Lo voy a rotar 90 grados. Lo acomodo por acá. Vamos a poner aquí esto. Y... Ah bueno, mentiras. No nos adelantemos del tema. Vamos a escalarlo. Lo mejor posible. Ahora mejor... Un cilindro no es tan buena idea. ¿Qué tal si más bien utilizamos... No mentiras. Dejamos el cilindro. Iba a utilizar un cono pero... Tiene los mismos problemas. Ahí. Aquí lo escalo. Listo. Por ahí más o menos sería la cola. Y... Dupliquemos esta bolita. Vamos a escalarla en el eje X... Perdón, en el eje Y y en el eje Z. Para crear lo que es la base de los pies. Aquí de momento si nos damos cuenta... Hemos trabajado únicamente en el modo objeto. Pero hay un modo de edición. En el modo de edición nosotros editamos... Los elementos que componen a nuestro personaje. O a nuestros modelados más bien. A esta figura, a este cilindro. Está compuesto de vértices. De bordes. Y de caras. Cuando entramos en el modo de edición... Estamos editando esa información. Vértices, bordes y caras. Voy a seleccionar estos vértices de acá. Aunque también podría ser seleccionar este vértice. Esta cara de acá. ¿Cierto? Y la escalo. Igual con la tecla S. Y ahí está la base de nuestro personaje. Es una base muy sencilla. Todavía le falta mucho. Vamos a acabar esto duplicando lo que tenemos. Simplemente voy a aplicarle un modificador de Mirror a este piecito. Vengo acá y le digo agregar modificador. Mirror. Aparentemente no está haciendo nada. Pero sí lo está haciendo. Está reflejando. Solo que está reflejando desde este centro. Ese punto amarillo que estamos viendo ahí es el centro del objeto. Entonces al ser simétrico no vemos cómo se está reflejando. Si yo transformara esto desde el modo edición. Ahora sí es visible. Pero entonces de todos modos este es el modificador que necesitamos. Necesitamos que refleje. Solo que no necesitamos que refleje desde este centro. Necesitamos que refleje desde el centro del objeto. Entonces simplemente desde aquí. Aquí donde dice Mirror Object. Voy a hacer clic en este gotero. Y hago clic aquí en esta esfera. Y ya está. Aquí voy a seleccionar todos estos elementos. Que no están simétricos. Y de últimas selecciono el piecito que ya tiene el modificador. Al seleccionarlo de últimas. Se vuelve el objeto activo. El objeto activo se diferencia de los demás. Porque tiene este contorno amarillo. Entonces al ser con este contorno amarillo. Es el objeto activo. Y al estar activo yo puedo pasarle propiedades a los otros objetos. Simplemente oprimo Control L. Y aquí le puedo decir. Copio los modificadores. Y ahora todos los objetos. Tienen ese mismo modificador que tenía este objeto de acá. Vamos a dejar este video acá. Fíjense lo sencillo que fue. Fue muy 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 sencillo. Aquí me dice la grabación que tardamos 16 minutos. Bueno 17 minutos. Haciendo todo este proceso. Quiero que empiecen desde acá. Vamos a empezar muy muy fácilmente. Pero estos cursos irán subiendo su complejidad. Hasta terminar de hacer un personaje. Como este que tenemos acá. Como este que tenemos acá. Me gustó mucho un comentario que me dejó alguien. En el video anterior. ¿Cierto? Esta persona se llama. Sync Tech. Y hace un comentario de que. Pues hay mucha gente que tal vez no le interesa este tema. Bueno. Pero a mí no me interesa realmente que le interese a mucha gente. A mí me interesa que las personas a las que sí les interesa. Pueda sacarle el provecho. ¿Sí? Compartiendo este curso. Los que puedan y tengan las ganas. Y las posibilidades de hacerlo. Por supuesto. También pueden ayudarme en Patreon. ¿Cierto? Con una cantidad un poco más visible. Pero pues. Este curso es para todo el mundo. Para el que quiera. Y si la gente no lo quiere. Yo no me voy a sentir mal. Así que. Sync Tech. Te agradezco mucho. 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 Tu comentario. Yo estaba esperando. Que mucha gente me estuviera diciendo. Si queremos el curso. Pero con ese comentario que tú hiciste. Fue suficiente. Para decirme. Vale la pena hacer este curso. Entonces. Nada. Recuerden. Mi nombre es John Cuases. Recuerden que pueden seguirme. En Instagram. Arroba John Cuases. También. De nuevo. Les repito. Pueden apoyarme en. Patreon.com. Slash John Cuases. Para recibir. Materiales adicionales. Además de recibir. Los archivos. De cada uno. De los videos. De este curso. También. Recuerden. Seguir tan grande. Y jugando. En todas sus redes sociales. Cierto. Si quieren saber. Sobre. El desarrollo. Sobre la comunidad. De desarrolladores. De videojuegos. En Colombia. Y en América Latina. Síganlos. Para enterarse. De muchas. Muchas noticias. Y también. Sigan a Will Lander. Que fue. El ilustrador. Que nos hizo. Este concept. De Kawa. Muy bien. No siendo más. Espero que tengan. Un excelente día. Que estén muy emocionados. Por este nuevo curso. Así como yo. Y nada. Nos estaremos viendo. Durante muchas. Muchas. Muchas semanas. Hasta luego. Hasta luego.